Hola amigas y amigos de Pumas, en este video te cuento de que el Tato Noriega suena para ocupar la silla que dejó este Chucho Ramírez para que sea el nuevo presidente, director deportivo de Pumas. Esta información la da la periodista Carla Uceta y el Tato Noriega se une a otros nombres como el de Ordiales y otros más que suenan para ocupar el puesto de Chucho Ramírez. El famoso Tato Noriega pues muchos lo conocemos por su faceta de periodista en ESPN, sobre todo en partidos de la Champions League, bueno en temas de Champions League, en los programas de fuera de juego. Además, bueno, Tato Noriega salió de Pumas, canterano, fue de esos campeones del 90-91, después jugó con Monarcas, donde fue parte de esa plantilla donde consiguieron el primer título. Y después de ser jugador de Monarcas, ocupó la presidencia de ese equipo y trajo a David Patiño como entrenador. Ya después, bueno, se enroló en los medios de comunicación y hasta hace un año era el directivo de los bravos de Juárez. Y pues él busca Pumas, bueno, el patronato, el presidente Leopoldo, pues buscaría el Tato Noriega como el reemplazo de Chucho Ramírez. Esta noticia está en desarrollo y cualquier novedad les informo en el canal de Telegram. Muchas gracias.